Hola, señor Simón. ¿Cuándo va a ir por las tortas, señor Simón? ¿Dónde está, señor Simón? Se lo dije, señor Simón. Mira, ve. Está bueno, pero me da como fe. ¿Qué está? A ver. Entra, ve. Pásalo. Me da miedo este copa. Ahí estamos. Sí. Todo esto hay que pintarlo. Todos los toallitos hay que plantearlos. Subirlos para dentro y meternos en la plasteadita ahí. Pero andamos haciendo un móvil ahorita. Ahí va jalando. Va jalando, va jalando, hermano. Vamos a ver qué sucede más adelante, ¿ok? Entonces, está largo. Vamos a ver qué pinta todo esto. Entonces, para allá. Entonces, sí va a estar un poquito difícil, ¿ahí? Pues allá. Vamos. Vamos.